Assassin's Creed Revelations no es como lo recuerdas. En 2011 la franquicia estaba más posicionada y todo el mundo, incluyendo su servidor, estábamos encantados con Ezio Auditore de Florencia. Sin embargo, su camino parecía haber terminado con Brotherhood. A diferencia del segundo juego, su vida no quedó con final abierto, así que esperábamos la llegada de la tercera entrega para saber qué pasó con Desmond y compañía luego de apuñalar a Lucy y quedar en coma. De hecho, el plano original era no saber nada de ellos hasta 2012, que es cuando la saga principal terminaría con todo el asunto del fin del mundo. Mientras esto sucedía, en el E3 de 2010 se promocionaba Brotherhood, pero en la conferencia de Nintendo me llamó la atención un pequeño anuncio que se dio por una milésima de segundo. ¡Ese! Lost Legacy. Más tarde se darían más detalles y resulta que sería un título exclusivo de la emergente 3DS, y nos contaría una nueva historia del buen Ezio, que viajaría a Masyad para descubrir el origen de los asesinos e investigar más sobre Altair, protagonista de la primera entrega. Una gran idea, dijo el Ejecutivo Número 1, y el Ejecutivo Número 2, ¡confirmo! Pero nadie esperaba lo que diría el Ejecutivo Número 3. ¡Hay que hacer una película, güey! Assassin's Creed Lost Legacy desapareció tras su anuncio a mediados de 2010, y de pronto apareció Assassin's Creed Revelations, un juego que nos contaría una nueva historia del buen Ezio. Este viajaría a Masyad para descubrir el origen de los asesinos e investigar más sobre Altair. Vaya, parece que alguien vio potencial en esta historia y pusieron manos a la obra para hacerlo un juego grande. Y vaya que fueron demasiadas manos, no creo ser el único que siente innecesariamente larga la presentación del título con todos esos estudios. Solo puedo imaginarme la cantidad de crunch que sufrieron para convertir esto, que en junio de 2010 era un título de 3DS, y para noviembre del 2011 debía ser una experiencia completa para 360 y PlayStation 3. A ver, seamos sinceros, reciclaje hubo, hubo mucho, pero se presumió un cambio en el motor que permitía rostros más realistas y mejores expresiones faciales. El cambio real lo veríamos hasta la tercera entrega. Pero este trató de dar el salto, uno que incluso presumían estaría a la altura de L.A. Noir. No sé ustedes, pero yo no noto ninguna diferencia en este apartado, fuera de que los personajes con trabajo se parecían a los de los juegos anteriores. Lo cierto es que la ciudad se ve bien detallada, algunas cosillas europeas, asiáticas, Constantinople era una belleza, pero no hay mucho de donde puedas rascarle en este apartado. Si hay algo que se puede respetar del trabajo hecho aquí, y lo saben, la historia. Lograron convertir el relato de esta entrega en un cierre. Ezio y Altair marcaron a los jugadores con sus vidas, y Revelations pretendía darles una conclusión. Eh, sí, el protagonista es Ezio, pero este ya no se comporta como antes. Es más viejo, está cansado, necesita embarcarse en esta última aventura antes de dejarlo todo. Esto lo lleva a Masiaft, el viejo hogar de Altair siglos antes. El objetivo era buscar una biblioteca que podría contener los secretos de la orden. El protagonista ya no busca venganza o liberación, desea respuestas. Para los acontecimientos de este juego, él tiene más de 50 años, y lo único que quiere es saber si haberle dedicado toda su vida a esta lucha sin fin tiene algún propósito. En la introducción escuchamos una carta que Ezio le escribe a su hermana. En ella podemos notar como para él, dar la vida peleando no importa, solo necesita respuestas. Esto es muy importante porque se complementa con el corto animado Embers, donde el viejo está desesperado por tener una vida tranquila y no puede, lo cual lo frustra. En Revelation sabe que no tuvo esa vida, tener hijos, familia, todo por combatir contra los templarios y es como una hidra, cortas una cabeza y salen otras dos. Es un sentimiento de impotencia muy interesante para el personaje, porque expone como en el fondo no se siente satisfecho. Y esto se trata de hecho desde el inicio de Brotherhood, cuando vuelve a la villa, cree que por fin terminó, podrá descansar y deja la capucha. Pero es arrastrado otra vez a otra pelea y puesto al frente de la hermandad. Ahora de mayor, lo único que le queda es sentir que todo lo que ya hizo valió la pena. Y a pesar de que todas las victorias fueron temporales, haber dado su vida para todo eso debió servir de algo. Su llegada a Constantinopla solo tiene el objetivo de encontrar las llaves de esa biblioteca y pelea contra los templarios solo porque estos están en su camino. En realidad no está interesado en esta pelea. Lo notamos menos carismático que antes, es capaz de regañar a sus inferiores y el botón para burlarse de los enemigos es retirado. El Ezio de los dos juegos anteriores ya no está. Todo su arco se complementa con el de Altair. A ver, aunque este es uno de los asesinos más importantes de la saga, el muchachón solo protagonizó un juego principal. Su historia en Revelations relata una rivalidad poco interesante con Navas, un compañero que no tiene mucho sentido común. La relación de estos dos se entiende mejor en la novela, pero en el juego se queda a medias. Si ignoramos eso, podremos ver como más que fanservice, los recuerdos que revivimos son un aviso de lo que llevaría a Ezio si no se detiene. Ah, porque sí, las llaves de la biblioteca permiten al italiano ver algunos recuerdos guardados dentro y así puede ver lo que Altair hizo en distintos puntos de su vida. En estos hay de todo, traiciones, muerte, en fin, Altair tampoco disfrutó de su vida. Le dedicó todo a la hermandad, su cuerpo, su mente, pero cuando logró darse cuenta de que su papel había concluido, ya era muy tarde. Claro, aportó muchos conocimientos a sus sucesores, pero su obsesión por el fragmento del Edén le robó la cordura. Sabiendo esto, Ezio decide parar. Comprende que su papel terminó y no sorprende hablando con Desmond, su descendiente de 2012 que también revive los recuerdos mediante el Animus. Así pudo aprovechar sus últimos 10 años de vida, esperanzado porque los mensajes que envió hacia el futuro sirvieran de algo. Es realmente brutal la conexión que existe entre estos tres. Espera un momento. El futuro. Ok, seamos honestos, la historia de Desmond se la sacaron de la manga. El tipo está en coma y por motivos que son lógicos en ese mundo por alguna razón, lo conectan al Animus porque patata y esperan que dentro encuentre la forma de despertar. Claro, se agradece que hay secuencias secundarias donde conocemos su pasado y al fin damos rostro al sujeto 16. Pero, esto es relleno en lo que llega a la tercera entrega. No hay mucho que agregar acá. Por suerte, no es mucho lo que perdemos con este sujeto. En fin, pasamos a lo que realmente preocupa dentro de Revelations. El gameplay. Como les dije antes, este título se desarrolló a máxima velocidad. Tenemos Ciudad Nueva y en lo visual está muy bonito, pero la base de la jugabilidad es exactamente la misma de Brotherhood. Y me atrevería a decir que esto lo hace aburrido en ciertos puntos. A ver, aportes los hay. Tenemos el gancho, el cual desbloquea animaciones nuevas durante el parkour, pero siendo sincero, nunca encontré su verdadera utilidad. Claro, sin mencionar los tendederos que hay por toda la ciudad. Hay un minijuego de defensa de torre claramente súper divertido, donde mediante una especie de estrategia debes proteger el puesto de asesinos. Como te imaginarás, no es lo mejor del título. Ofrece un poco de variedad, pero el formato resulta un tanto extraño para mi gusto y desentona con el resto de la experiencia. Algo curioso que tiene Revelations son las tumbas de asesino. Estas eran misiones secundarias que te recompensaban con armaduras en los juegos anteriores. Acá las integran dentro de la trama principal y es obligatorio hacerlas todas. Por suerte, la mayoría de las mismas son realmente divertidas y se diferencian entre sí, al menos lo suficiente como para que te den ganas de seguir jugando. Para ubicarlas, tendremos que encontrar libros y luego pedirle a Sofía, la waifu del juego, que nos ayude con esto. La saga Assassin's Creed no es conocida precisamente por la dificultad. De hecho, el segundo es uno de los más fáciles que proveen 360 en su día. Parece que acá trataron de aumentar un poquito el reto. El combate sigue las mismas bases y regresa el encadenamiento de ataques de Brotherhood. Sin embargo, habrá enemigos capaces de contraatacarte y bloquear todo lo que les pongas enfrente, lo que no te dará tanta libertad como acostumbras, pero al menos puede hacer que te pongas un poco más creativo. El sistema de economía también sufre un ajuste. Antes, por cada misión te recompensaban con florines como si no hubieron mañana, pero acá en el pastel. Debes juntar a la antigua como puedas. Lo que siempre me pareció molesto es que ahora los cofres con dinero son escasos. Será más probable encontrarte componentes para bombas. Sinceramente, nunca terminé de sentir aprecio por esta función. Las que antes eran bombas de humo que podían usarse para escapar, ahora pueden modificarse para tener muchos efectos. Ser adhesivas, venenosas, de distracción, explotar y asesinar al toque, etc. Le hicieron mucha fiesta a esto cuando salió el juego, pero cada que lo rejuego la neta es que nunca las utilizo, a menos que sean obligatorias para avanzar en la historia. Por cierto, las facciones por algún motivo siguen ahí, y repito el problema de Brotherhood. Cargas con un chingo de herramientas, posibilidades y hasta la hermandad. No sé por qué todavía siguen por ahí. Ah, y hablando de los encapuchados, la mecánica de reclutamiento es prácticamente la misma. A veces te pedirán completar alguna misión secundaria, lo cual mete un poco de variedad a tener que estar reclutando de la misma forma, pero no tienen ningún aporte que debamos destacar. Como te habrás dado cuenta, en cuanto a lo jugable, Revelations no me parece lo mejor que hay. La historia es buena, me atrevería a decir que es la mejor de toda la saga, por cómo conecta a los protagonistas de títulos anteriores y crea un paralelismo entre todos estos como para que cualquiera que haya jugado los títulos pasados sienta el conecte y comprenda a la perfección lo que se está tratando de transmitir. El avance de Ezio es muy interesante y ese cambio en su actitud hace que la trama no se sienta como más de lo mismo. Altair tiene menos participación, me hubiera gustado segmentos un poco más largos, pero funciona, así que se lo perdono. Con Desmond, no tengo nada que decir. El problema sin duda es el gameplay. Intentan renovarlo con pequeños cambios, pero o son tan sutiles que podrías no darte cuenta que existen o solo lo utilizas un par de veces y te olvidas de que están ahí. Esto es un claro síntoma de lo apresurado que fue el desarrollo y como solo se hizo para aprovechar la saga antes de la llegada de la tercera entrega. Ezio era un personaje muy popular, por lo que no me sorprendería que quisieran sacarle hasta el último mililitro de jugo a su historia. Con Desmond, de plano, no supieron qué hacer. Metieron misiones secundarias en primera persona para relatarnos su vida, pero en el presente no sabemos nada realmente interesante o que aporte siquiera a lo que va a pasar en el tercer juego. Jamás terminamos por saber o yo de comprender por qué le brillaba el brazo al final del título. Según yo, es porque... Bueno, eso ya lo veremos en el siguiente video. Sea como sea, sigue siendo un Assassin's Creed clásico. Para bien o para mal, depende de a quién le preguntes. Se puede disfrutar si no te hartaste de Brotherhood. Además, el soundtrack es de los mejores y Sperkid hace como siempre un gran trabajo, pero en este caso recibe la ayuda del buen Lornvalve, quien se encargaría solo de la tercera entrega más adelante. Esta colaboración nos dejó algunos temas icónicos y muy bellos que ambientan a la perfección a la ciudad de Constantinopla. No dudo que muchos le tengan cariño a Revelations, pero se me hace pesado de jugar actualmente, más porque estoy acostumbrado a jugarlo después de Brotherhood. Si nunca has probado la trilogía de Ezio, eso sí, tienes que jugar los tres, porque su arco de personaje vale mucho la pena. Pero sé consciente que esta tercera parte no será un gran paseo por el parque. Ah, y también tenía multiplayer, pero a diferencia del título anterior, este no le entré lo suficiente como para poder opinar de él. Seamos sinceros, para haber sido el primero desde que Patrick Desilette dejó el equipo de Assassin's Creed, no estuvo nada mal. Sin embargo, parece que el equipo ya tenía ansias por dejar de lado el renacimiento y pasar a otra historia, nuevos personajes y quizá, por qué no, explorar lo que podría hacer del otro lado del mundo, la pelea entre asesinos y templarios. Y como muchos saben, eso llegaría con Assassin's Creed 3, pero eso es una historia para otro video. ¡Gracias!